Marisol N., de 13 años de edad y alumna de la Escuela Secundaria Raimundo Abar Calacón del turno matutino, desapareció el lunes pasado y este martes la Sociedad de Padres de Familia de la Institución Educativa, encabezados por Claudio Salgado, con la autorización de la mamá de la menor, la señora Brenda, bloquearon la avenida Ignacio Ramírez, mientras las autoridades de la Fiscalía General del Estado llevan a cabo las investigaciones de búsqueda. Primero difundiendo la alerta violeta, la alerta ámbar, que es lo formal, el protocolo, pero aparte es importante el tema de que la ciudadanía nos escuche, nos atienda, y ojalá esto llegue a oídos de la pequeña o con quien esté, para que se puedan comunicar, esta es la intención nada más. De no tener una respuesta favorable en las próximas horas, la movilización será trasladada al Monumento a las Banderas, tras una pequeña marcha en exigencia de la aparición con vida de la menor. RTG Noticias, Felipe Zurita.